Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas, hola, José. Riondo, Riondo. Buenas. ¿Qué pasa, Roqueo? Buenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa, Manu? ¿Qué tal? ¡Es un beso! Sí, sí. Ya lo haremos tú y yo esta semana. Miguelín. Bueno, ahora no, luego... Cuando estás justo en la parte final del cañón, por ejemplo, se te ve el líder de arriba y luego cambia el plano y se ve el cañón y se ve el cañón y se ve desde el pecho. ¡Hombre, Luis! ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Yo te veo ahí en prea forma. ¿Qué pasa? Oye, eso de si vamos ya con drones y todo, con piloto de helicóptero. El balón y se ve aquí en la parte final del cañón. No te van. También te veo ahí en la parte final del cañón... ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿ Muy buen güerwhat, Miguel? Por la derecha, por la derecha, por la segunda, por ahí, por ahí. Sí, por ahí, por ahí. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Por allí y por allí. Vamos y hemos ido, pero por allí. Pero he traído por allí y a la derecha. La flecha y ya por ahí. No, por allá, no, no. Por ahí y a la derecha. Si vamos o a atrás. Vais a salir en buen sitio, pero he traído por allí. ¿Has salido al Quirón, al hospital Quirón, por ahí? No sé, en tu tío. ¿En contra de la flecha? Sí, no, no. ¡No! 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 Gracias. 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 Eso lo has dejado caer, ¿no? Si hay que quedar a los churros se queda, pero vamos... Empieza con la semestria y acabamos con los churros. Al revés, pero no hay problema... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Sí? El último? Buenos días. 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 No pasa nada. No pasa nada, de verdad. No pasa nada. Bájatela, bájatela así. Lo puede bajar entera. No te de miedo, mira. Tienes que bajar por aquí, así. Mira, así. El culo atrás, así, mira. Así, mira. ¿Vale? Venga. Súbete arriba, súbete arriba. Muy bien. Muy bien. Ahí. El culo atrás. Muy bien. Eso te lo haces tú. Muy bien. Muy bien. Fuerte. 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 Bien, bien, bien. Ha llegado al final, sí. Gracias. Nada. Venga, hasta luego. Fuerte. Es que había un niño que le daba miedo bajar. Digo, mira cómo se tiene miedo uno. Y lo ha hecho el chaval. Lo ha hecho. Sí, sí. Si ves a alguien que lo hace, yo creo que... Sí. Que dice, ah, pues sí. Mira, mira, el chaval sí. Es fácil. Ya, esos tres chicos que había parado con los dos niños. Sí. Eso será. No, 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 no. No, eso es lo que va a parar a Montepríncipe. No te hagas. Tienes cuidado porque bajarán gente. Qué húmedo. Cojo. No te has puesto hielo ahora. Venga, bien, bien. Ahí. Joder, ni en un caso de esto se calla. La madre es la parida. Eh? Y está moriendo la venga. Veo cómo está pasando nada. Está moriendo. Qué punto este brodo? No te diga nada. No te diga nada. Qué punto. No te diga nada. Qué punto. ¿Más? Sí, espera. Ni más notas nadie que te has caído. ¿Y cómo te has caído? No me he caído, chico. Que yo ahora últimamente no me caigo. ¿Has dado una rama? No, era un tronco. Se ha quedado un bollito. Pero el bollito ese con hierro se te quita. El bollito con hierro se te quita. Ese me palpitaba. Ya está. Ya está. Son ríos. Sonríe a la cámara. Sonríe a la cámara. Encima me inmortaliza. La raya, la raya. Vamos. Ay, 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 ay. Vamos. Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! Bueno muchachos, encantados. Seguiremos en contacto. Bueno, quídate. Hasta otra. Nos vemos. Voy para arriba también. ¿Tiras para arriba? Sí, muy para arriba. ¿Domingo? Creo que sí, que no tengo nada que hacer, no lo sé. Por organizarnos los coches. Ah, vale. Si no me sale nada, es que no lo sé, porque... Vale, lo hablamos. Venga. Señor. ¿Tú no te vienes para aquí? Eh... Una cañita vamos a echar, ¿no? Sí. Yo hoy me voy. Me voy hoy, porque tengo comida familiar. Muy bien. ¿Alguien ha dado una cañita? Ah, hay cañita. Hombre, ahí está. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ah, pero cañita ahora. ¡Jajaja! 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 Esta me parece que nos las ha cascado con el alcohol. Sí. ¿Sin alcohol? Sin alcohol. Sin alcohol. Gracias. ¡Jajaja! ¡Jajaja!